Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Un Tulipán Azul. Hoy vamos a estar viendo la página de Shein porque Kimberly Loaiza sacó una nueva colección. Este es un tipo de robel look. Vamos a estar analizando. Me gustaría ver qué es lo que propone para este 2022 y si su estilo refleja lo que nosotros vemos normalmente en redes sociales. Yo a ella la sigo de repente en TikTok. Me gusta el contenido que hace por ahí. Y pues vamos a ver. Estamos en la página de Shein. Tenemos este banner. Acaba de salir cuando una famosa hace una colaboración de moda. El estilo personal se refleja en la colección porque si nosotras utilizamos ropa basada en alguien es porque nos gusta su estilo. Entonces vamos a ver. Ya estuve viendo el Instagram de Kimberly Loaiza para ver qué es lo que ella usa. Y pues aquí está. Shein, Kimberly Loaiza, nueva colección 2022. Una segunda colección con piezas más actuales y explosivas. Si ustedes vieron las anteriores, era bastante casual, era colorido. Sí había cosas entalladas pero yo recuerdo tanto un conjunto que era como short y camisa. Mitad y mitad como colores pasteles. Me gustaba muchísimo. Creo que es de las prendas favoritas de esa colección. Por lo que veo en la vista previa y ella subió unas cuantas fotos a su Instagram es algo mucho más atrevido. Porque sabemos que te encanta sentirte sensual, romper límites y lograr lo imposible. Expresa tu esencia a través de las piezas de esta colección. Efectivamente estuve viendo sus redes sociales. Aquí tengo la página. Yo tengo un video hablando de los 7 estilos universales que son como categorías para englobar el estilo. Ya sea de vestir, en diseño, en imagen, de algo. Y poderlo como encasillar y otorgarle ciertas características. Y sí, viendo su Instagram dije, creo que Kimberly Loaiza encaja en el estilo seductor. Por el tipo de siluetas, por el tipo de escotes, por el tipo de telas que utiliza. Entonces creo que es lo que me gustaría ver para que sea coherente con su imagen en esta colección de Shein. Y pues estas dos imágenes que ya nos están mostrando, creo que van por ahí. Vaya, veo varias fotos. Eso me gusta. Que se prueben la ropa y que nosotras podamos ver cómo queda. Aquí en las fotos que nos están mostrando, estamos viendo como modelo a Kimberly Loaiza. Que está muy padre. Tengo un video hablando de la colección de Belinda. Y estuvimos también viendo la página de Shein. Y vimos que en unas cuantas fotos ella modela esta ropa. Pero en otras tantas, son modelos incluso parecidas. Que tienen una complexión, un tono de cabello similar. Y así, pasando la página, rápidamente yo creía que era Belinda, pero no lo era. Salió hace 15 minutos, 14 minutos. Y si somos de las primeras 2,000 personas en comprar una pieza, te llevas un collar gratis. Me encanta, me encanta lo gratis. Y está bonito. Tiene su marca y su logotipo. Esto está muy bien pensado. Y me entusiasma bastante que las fans están esperando en este momento. Tal vez ya se están arrebatando las piezas. Y lo mejor es que Shein ahorita tiene un envío de 400 pesos. Entonces probablemente te compres una o dos prendas y ya puedas ganarte. Esta es una pulsera edición limitada. Me gusta, ¿eh? Me gustan los colores que están como entre tonos tierra, tonos neutros. Y de repente esos que tienen color como este rosita. ¡Ay, tiene su logotipo! Estoy entrando a las categorías, llevo dos. Y en vez de ver la colección, me sale este como un pants. Pero me acabo de dar cuenta que lleva su logotipo. Ajá, aquí en el pecho. Pero no entiendo por qué no me sale la ropa y solo me sale el pantalón y la blusa. Es como la merch. O sea, estás vendiendo merch desde la página de Shein. También bordado, top de tirantes y pantalones acampanados. Son las dos piezas por 373 pesos. ¡Wow! Me encanta. Por acá me sale domelipa recomendada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo ver la ropa? ¿O me están obligando a comprar el pants para que me lleve la... Como quiero, me urge. ¡Ay! Estoy pegando. ¡Ay, mira! Me pegué en el micrófono sin querer y quedó manchado. ¿Cómo el micrófono es Selena? Dime... Con una flor, con tanto amor, me diste tú... Logo. O sea, no entiendo por qué categorías está top, monos, bottoms y logo de Kim. Se marchitó y solo me sale el pants. Me marcho hoy, yo se perdé. Pero... Ay... Cómo me duele... Esto no estaba aquí, ¿no? Este banner no estaba aquí. Vamos a entrar. Actualicé la página, como ven. Vamos a entrar desde aquí. A ver si ya podemos... ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que no transmití en YouTube! Es que no pude. Sí inicié sesión. Me dice que hay dos personas. Estoy confundida porque no sé si de verdad hay dos personas o se quedó buggeado. Voy a escribir. Tenemos el chat en pantalla. Hola, ¿cómo están? Si hay dos personas aquí, díganme si son... Si me escuchan, la otra vez en TikTok de que cuando uno es streamer, chico, parecerá que estás invocando espíritus. Si alguien está, puedes escribirme. Si están aquí, manifiéstense. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos intentando ver la colección de Kimberly Loaiza, pero solo se nos carga esto. Y yo, más populares. Sí, pues... ¡No! Le puse más populares y se me cargó otra cosa. Sí, sí, sí es. Vamos a ver de lo más caro a lo más barato. Estoy desenfocada por... Esta cámara no me quiere. Vamos a ver de lo más caro a lo más barato para pues tener una categoría porque estoy desenfocada. Pero bueno, vamos a dejar porque esto se enfoca solo. Yo no lo puedo enfocar. Qué nervios, nunca he hecho esto, no tengo idea de qué hacer. Es una falda con blazer. Esta es la prenda más cara, pero en realidad son dos. La blusa negra es la que no incluyen. Se me hace un poco brilloso. Me gustaría verlo en persona, pero el material me parece que no. Como que le falta un poco de estructura a la tela para el blazer. Pero se ve muy bonito el contraste de negro con verde. Me gusta porque te dan varias opciones. Ese es como si fuera un tipo corset, pero también como un tipo lencería, la ropa que le ponen a Kimberly. Y te dan otras opciones para que puedas combinarlo con otro ballet. Ok, son jeans de tiro alto con pierna ancha. El azul está muy bonito. Son como si fueran tipo cargo, pero a la vez son de mezclilla. Entonces no te aportan volumen. Vamos a ver sus fotografías. Son colores bastante combinables entre sí. Se ve muy bien. Ay, estaba viendo una sesión y me di cuenta que tenía ese tatuaje. Porque en TikTok casi siempre tira ahí como de repente chamarras o suéteres o así. Y no me había dado cuenta que tenía un tatuaje, dice linduras. Venderán los accesorios también en Shein. Porque este collar me gusta. Esto es como si fuera un corset también, pero yo creo que solo son las costuras. Y están simulando. Es como si fuera mezclilla, ¿no? O una tela bastante gruesa. Creo que me gusta. Está muy usable. Y este azul es no solamente con beige, sino también con negro. Con naranja. ¿Qué tal este top naranja potente? Ok, aquí pusieron mezclilla. Ay, mire, este pantalón muy del tipo. No, lo que están vendiendo es el pantalón. Bueno, pero perfecto. Este naranja y azul queda muy bien. Vamos a ver las fotografías. Va totalmente con su estilo. Igual estos pantalones no le veo tanto. Hay un video que quiero subir sobre pantalones de mezclilla de Shein. Porque en mi experiencia son de buena calidad. Las prendas más caras son pantalones. Este que es un conjunto y ya después pantalones de diferentes tipos. Y vemos mucho esta pierna ancha. Este me gusta mucho el fit que tiene. Uy, esto es como los crop tops de mariposa, ¿no? Ay, este vestido bastante cochela. Miren esto. Quiero abrir, quiero ver esto, quiero ver esto. Este no se parece mucho. Siento que está igualito. Este me recuerda a uno de Belinda. A ver, vamos a ir viendo porque estoy abriendo mil ventanas. Ay, miren este detalle. Está muy padre. Ay, no. ¿Qué dice? Tiene diferentes peinados, ¿no? Yo creo que la sesión pudo haber sido unos dos días. Me gusta mucho cómo se le ve el cabello. Aquí está la luz, pues, bien natural. Así como nublado. Pero creo que se ve muy bien. A mí me gusta mucho, no sé, este... Cuando la maquilló Luis Torres, que también, pues, ha maquillado a varias famosas. Creo que de las últimas que vi fue a Anita en el festival de Coachella. A estos jeans, bueno, a la modelo se le ven muy bien, pero este... Como que forman bien, ¿no? Tienen bonita forma. La mezclilla se ve bien. Y les digo, a mi experiencia, así como lo ves en las fotos, así es la mezclilla que te llega. Ay, este vestido, qué bonito. También como si fueran varillas, pero no lo son. Se ve muy bien con vaqueros. Definitivamente para un festival, ¿no? Me imagino, no sé, que este calzoncito no lo trae. Que tú te buscas un interior. Puede ser un short, un calzón. Este... Así como un loteardo, ¿no? Porque aquí se perdería la transparencia. 497, muy buen precio. El turón tampoco lo incluye, pero se le ve bien. Como que sí le da el toque, ¿no? Este color me gusta. No entiendo esas que son como bolsitas. Me gusta el color, pero el diseño no me encanta. Como que le veo muchas... Aquí muchas cosas, muchas bolsas. De repente me satura un poco, este, que tenga tirantes, como un encaje. No, un encaje no. Un elastiquito aquí. Las bolsitas, el cuello. Y estas bolsitas. Sobre todo esto. Pero el color sí me gusta bastante. Ay, este me gusta mucho. Top halter con diseño de cadena y pantalones deportivos. Me gusta mucho el color. Creo que se le ve muy bien. Es como si fuera un pants, ¿no? Aquí está para que lo podamos apreciar desde todos los ángulos. Bien. Está bonito. Me gusta el color. Me gusta mucho el color. Pantalones acampanados. Como si fueran simulando cuero. Con este me gusta mucho. Me gusta cómo se ve y el recogido. De repente me recuerda un poco a Selena, ¿no? El peinado. Aquí, en Kimberly Loiza, siento que se ve muy bien. Pero cuando lo veo aquí en la foto, se me hace como más sencillo. Es por la iluminación. Que se ve como más parejo. Pero aquí siento que se ve muy bien. Como si fueran de diferentes materiales. Vean. Siento que esta tela se ve como más gruesa. Y más oscuro. Que yo sé que sí puede ser la iluminación. Y este ya se ve la tela un poquito más ligera. Que igual puede servir. Porque de repente esos pantalones. Que son como tipo piel. Bastante plasticosos. Dan calor. Entonces, entre más transpirable, mejor. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Blazer de cuello con solapa. Este color me gusta mucho. Soy como primavera. Pero, ¿qué será? Se ve arrugadito. Es como de esta tela de algodón, ¿no? Como de lino. Es lo que parece. Me gusta. Ay, no puedo dejar la fotografía. Este no lo modeló ella. Pero me gusta que tenga las sombreras. Y es un color menta. Bastante agradable. Está muy bonito los colores. Brillantes. Pero este pantalón así como más elegante. Se ve muy bien. Aquí diferente. Ay, y es que esa es la luz. Siento como si tuviera como un satín. Como aquí. Y aquí. Se figura. Pero no tiene, ¿no? O sea, es la iluminación. La verdad, pues, una luz. No, pero le haría sombras rositas. Es que se ve bien diferente la tela. Porque aquí. Pueden ver como las tiritas. Estas. Y aquí siento que se notan mucho. Como si hubiera mucho contraste. Se nota a lo mejor más la textura. Incluso estas dos piezas no las veo del mismo color. ¿Por qué? Y aquí sí se ve idéntico. Pero está bonito. No es algo que yo me pondría. Pero está bonito. Este lo abrí. Es que se parece muchísimo. Pecho con fruncido. De espalda abierta. Con cordón. Halter. Y con pantalones. 439 por dos piezas. Me parece muy buen precio. Este no se alcanza a ver. Pero este naranjita con rosa. Es una combinación muy bonita. Bastante brillante. Me gusta más este. Se parecen mucho. Pero me gusta más este. Este tipo de top. Me parece muy interesante. Y me gusta que esto esté holgado. Se ve muy bonito. Ah, miren. Y además hay un cordón. Que te lo puedes aquí amarrar. Y este sí se parece. No me causa conflicto. El cambiar a las fotos de la modelo. Entre las fotos de ella. Siento que se ve bastante similar. Ay, mira. Ella lo trae amarrado acá atrás. Y creo que me gusta más. Con el moñito acá atrás. Que con el moñito del frente. Me gusta mucho más este conjunto. Que el que acabamos de ver. Este me gusta. Si yo tuviera que elegir uno. Ah, aquí está. Este sobre este. Me iría por este. Ay, camisas de. Como tipo seda, ¿no? Creo que se están usando bastantes. Ay, aquí está el pants que estuvimos viendo. Toda la mañana. Miren. Es como. Los colores van por. Más o menos por lo mismo. Como colores nude. Todos estos neutros. Y de repente el rosita. El naranja. Y este como verde, amarillo. Fosforescente. Vamos a abrirlo. Este lo quiero ver también. Porque lo tienen las. Uy, eso no lo había visto. En las fotos. Pero emocionó. ¿Otro rosa? Otro rosa. Ah, pero bueno. Varía un poquito. A ver. Ah, aquí están los tops, ¿no? Ah, y esto, esto. Este y este hacen la combinación del vestido que vimos. Está bien porque si tú ya tienes un top y solamente quieres la falta como transparente, aunque esas son barbitas, pues ya eliges esto. Un poquito de lo que hay en su Instagram es como este tipo de prendas, ¿no? Que son como faldas, como tops y que estén tallado de dos piezas. Esto es mucho de lo que yo veo. Esta blusa me gusta mucho. En su Instagram. Creo que sí corresponde bastante el estilo que se está manejando. Vamos viendo a ver qué otra cosa nos llama la atención. Y vamos bajando de precios también. Ya estamos por los 170, 180 pesos mexicanos. Y hay una segunda página. O sea que hay cosas todavía más baratas. Vamos a ver. Uy, a ver, este. Y ya salen bastantes de las fotos. Eso me llama la atención y me agrada. Y vamos viendo qué es lo más barato que podemos encontrar. 74 pesos y Kimberly Loaiza lo está modelando. Ah, este lo había abierto. Creo que la colección de Belinda tenía un conjunto. Así en tonos nude con unos cordones. Aunque los cordones creo que iban acá en la parte de abajo. En la falda. Porque vi que Rosy McMichael lo pidió y se lo midió. Entonces como que tengo más fresco ese tipo de diseño. Pero está muy marcado el estilo que se está manejando. Son cosas entalladas al cuerpo. Yo creo que no vi casi nada oversize. Eso es lo más aguadito y suelto que pude encontrar. Estas camisas como satinadas. Ya viéndolo aquí, el color no me gusta tanto. Me gustaría que fuera un poquito más café. Pero pues eso ya es mi percepción. Mi gusto personal. Ah, aquí está. Me da un poco de pendiente estas costuras donde de repente la tela se arruga. Es algo en lo que intento fijarme cuando estoy comprando ropa en internet. Porque de repente puede dar como un aspecto más descuidado cuando la tela le pasa eso. Bien, vamos por estas últimas impresiones. 385 pesos pantalones acampanados. Otra vez es como este estilo de piel. Pero ahora en tonos cafés. Creo que es el mismo diseño, ¿no? De los pantalones negros. Obviamente las ventajas de que las influencers se pongan la ropa. Es que podemos ver también una opción extra de cómo se ven en los estilos de cuerpo. Porque las modelos de Shein suelen ser bastante delgaditas. Y me imagino que son altas también. Aquí te están vendiendo el pantalón y aparte el top. Pero me gusta mucho cómo se ve. Si lo comprara, creo que lo compraría así. Y vean, aquí no se alcanza a apreciar. Pero aquí esto es un poquito transparente. Eso es como un short. Hasta que se lo vi a la modelo, me di cuenta de lo que estaba pasando. Y tiene una textura que me parece muy interesante. Me gusta cómo se le ven estas blusitas halter con este tipo de escote. Se ven muy bien. Y qué bonito maquillaje, ¿no? Estos en tonos lilas le favorecen muchísimo. Se le ve muy bien el cabello oscuro. Qué collares tan bonitos. Muy elegantes. Y dándole un toque fino. Y sí abonando a la línea seductor. Porque son con esos detalles que caen sobre la piel. Y me gusta mucho la falda. Más que el top, me gusta mucho la falda. Me gusta el color, me gusta el tipo de tela. A ver, vamos a ver otra fotografía. Creo que se ve muy bien. Es un tono nude bastante bonito. Es muy rosadito. Y les voy a poner una foto. Y voy a buscar uno beige para que lo puedan comparar. Vemos como un mismo estilo de top puede, dependiendo de la falda y dependiendo de la tela o ciertas aplicaciones, cambiar entre estilo romántico a pasar a estilo seductor. Como en este. Qué bonito maquillaje. Quisiera ver las fotografías. Me imagino que ya las va a empezar a publicar. Todas detrás de escenas. Todas detrás de cámaras de esta colaboración. Porque. Shin for KL. Ay, que emoción. Pues fue una sorpresa que publicara ya la segunda colaboración. Este color me gusta. Me gusta la tela. Me llama la atención. Como es mucho más alto por la espalda. Este estilo aquí de. Cómo finaliza el top. No me encanta. Me hubiera gustado más recto. Pero a mí me gusta que tenga como ese contraste. Que si esto es como un piquito. Aquí ya fuera más recto. Precisamente como lo vemos acá. Pero el color me gusta bastante. Me gustaría ver las opiniones ya sobre la tela. Será como un tipo de camiseta. Porque si se ve ligero. Ese es un conjunto que perfectamente me lo imagino en la playa. Será por el escenario. Me gusta mucho el color lila. Y me encanta que esté de moda. Está bastante sencillo. No hay mucho que agregar. Porque las fotos pues están bastante claras. Aquí las modelos nos apoyan. Para que podamos apreciar mucho, mucho más. Cómo se ve. Este es otro conjunto rosa. Que aparenta ser de dos piezas. Pero este es un mono. Va pegado. Pero mi pregunta es. ¿Por qué son prendas tan similares? Estos colores rositas. Aunque este es como más Barbie, ¿no? Me gusta porque parece como un tipo terciopelo. La ventaja que le veo es que hace un muy bonito contraste con el tono de piel de Kimberly. Uy, estos son pantalones con aberturas en la cadera. Justamente acabo de subir un video analizando el estilo de Melissa de Matisse. Y vemos que últimamente está incorporando este tipo de estilo a su vestuario. En el caso del top lo tendría que abrir aparte. Pero me gustaría que la parte de la copa fuera como un poquito más delgado acá de la parte de arriba. Pero vemos cómo se conserva como esta línea de un tipo corset. Que imagino que no son varillas. Solamente son unas costuras más gruesas. Bastante femenina porque acentúan la cintura. Todos van en dirección hacia la parte del ombligo. Entonces a lo mejor también te ayuda a afinar un poquito el torso. Bien, vemos nuevamente otro este bustier con encaje. Y vemos más o menos el mismo concepto. Como que siguieron esta línea que es lo que Kimberly nos quiere aportar con su línea de ropa. Este es el pantalón que hemos estado viendo en color café y en color negro. Qué bonita se ve. ¿La habrá maquillado Luis Torres? ¿Quién la habrá maquillado? Aquí se aprecia mucho más el diseño o el estilo del top. De repente me recuerda estos tops de mariposa. Que algunas famosas, Dua Lipa en particular, están utilizando bastante. Traerá las cadenitas. A ver, vamos a verla a la modelo. No, las cadenitas no vienen incluidas. Hubiera estado bien el detalle. Es el mismo estilo de traer como un bra, un bralette. Simulando estas líneas, pero en realidad no trae ninguna varilla. Pues que te aporta comodidad. Está bonito el tono. Estos materiales que son como de tipo piel. Aquí está otro y este escote me gusta. Se ve muy bonito. Es como un escote corazón, pero pronunciado. Qué tan cómodo, qué tan caluroso será esta tela. Me preocupa yo viviendo en un lugar donde hace bastante calor. Esto lo puedes utilizar como base con los vestidos negros transparentes que vimos al inicio para traerlo por debajo y después la gacita transparente arriba. Creo que haría una buena combinación. A mí me gusta fijarme, como les digo, en el tipo de costuras. De repente aquí veo aquí unos bordes o aquí un poquito también. En lo que intento tener cuidado cuando compro ropa, ya sea en físico o principalmente en línea. Aquí podemos ver como hay como una varilla como para darle esa presencia de estructura. Porque esta tela pues es difícil de manejar o mantener cierta forma. Entonces aquí sí aplicaron como probablemente un poquito de varilla o a lo mejor una costura un poquito más gruesa. Pero estos detalles para mí sí son importantes. Porque en persona de repente tú ves algo y dices no, no me convence y en línea pues está difícil. En el caso de ella lo veo un poquito más parejo. Como que se nota. Puede ser, no sé si la variación de talla. El escote está muy bonito. Pero como recomendación hay que ver siempre como los acabados de las prendas. Tengo un ligero conflicto con este outfit y no lo he visto bien. Qué bonito maquillaje. Me gusta mucho el tono. Me gusta bastante. Mi conflicto es cuando la ropa se parece tanto a tu piel que de repente de lejos pareciera que no traes nada. Aquí perfectamente sabemos porque estamos viendo las fotografías. Miren, aquí hace mucho más contraste. Se le ve muy bonito y resalta mucho el tono de su piel. Pero estas líneas también de repente, estas se pueden anudar, ¿no? Creo que también se vería bien. Pueden simular que estás al desnudo. Vean esta línea oscura que es la costura. ¿Será que en el caso de Kimberly pues le dieron al clavo con el tono de piel? Pero sí me causa un poco de conflicto porque de lejos se pierde. ¿Qué es lo que estamos usando? ¿Cuál es nuestro tono de piel? ¿Y si nos ayuda o no? O si se pueden generar estas confusiones. Porque no solamente en persona. En una fotografía puede pasar. O a veces cuando vamos al gimnasio, este tipo de mallas. A veces nomás se te ve la camiseta y te pareciera que abajo no traes nada. Prendas entre sí. Combinan todas con todas. Entonces la que te guste porque son más o menos del mismo estilo. Son modernas, son urbanas y van en las gamas similares. Este me llamó mucho la atención. Kimberly no se lo midió. Me parece un poco más K-pop. Un poco más. Pero vean desde las mangas, los accesorios que le ponen a la modelo y el cabello. Más o menos nos vamos dando una idea de por dónde va orientado el estilo. Me llama la atención, es como si fuera una falda escolar. Pero pues con el cierre abierto. Me gusta el diseño. Es como si fuera un cuellito, ¿no? Ojalá alguna influencer lo compre para ver qué tal. Creo que si se puede adaptar a otros estilos. Y se va a ver muy bien. Lo siento un poco fuera de la colección. A lo que estamos viendo. Pero me gusta. Me gusta la prenda en particular. Aquí está el topsito. Me gusta mucho el color. Es un crop top, pero va corte parejo. Y son los pantalones, me imagino, los que se... Ay, no es un short. Pero perfecto. Combina con los pantalones que nos está vendiendo Kimberly Loaiza. Y voy a sacar un dato cultural de los 90. Este outfit me está... Y voy a buscar la foto. Recordando un vestuario de Britney Spears. Y aquí les hice el favor de buscar el video. Y cuando estaba chiquita salió este video. Me gustaba mucho esta canción. Y pantalones negros, sí. Esta blusa como brillante, verde. No sé. Se me vino. Me desbloqué un recuerdo con esta combinación. Entonces, negro, verde, no hay pierde. Si se te hace brillante, los tonos cafés también combinan muy bien. Con un blazer, inspirando a las nuevas generaciones. Estos botoncitos de la espalda, un poco moda oriental, ¿no? Me gusta mucho el estilo. Que parece que es como cubierto el cuello. Aquí la manga bastante al ras del hombro. Pero acá están las aberturas. Y pues crop top le da ese estilo juvenil que necesita la colección. Esto es de lo más económico que vamos a encontrar. Un top que combina con todo, con todas las prendas individuales que nos está compartiendo. Y me llama la atención que los maquillajes son diferentes. He visto yo creo que unas cuatro variaciones de maquillajes y peinados. Eso también es de lo más económico de las piezas. Ya de la segunda página. Porque lo ordenamos de más caro a más barato. Que ya habíamos comentado que es un tono que resalta en todas las pieles. Entonces creo que al parecerse tener todas esas gamas rojas, naranjas que tenemos en la piel. Combina perfecto. Y creo que es un buen color. ¿Será acaso el color del verano? Este es el top de tirantes que nos muestran algunas de las fotografías. Y por último. Esta es la prenda más económica de la colección. 74 pesos. Un halter con espalda abierta. A ver, vamos a ver. Porque aquí en la fotografía apenas y se nota. Es como una blusa básica que puedes combinar con cualquier cosa. Aquí ya tiene un pantalón gris. Y un pantalón de mezclilla con cinturón. Así que creo que es un básico que puedes tener y combinar con cualquier cosa. Con cualquier de los pantalones cargo de mezclilla que estuvimos viendo. ¿Qué tal el azul del inicio? Va a combinar perfecto. Tendencia que nos está ofreciendo la colección de Kimberly Luisa. De mucho crop top. Muchas blusas de tirantes. Acompañada de pantalones de tiro alto. Que es mucho también de lo que estuvimos viendo en el estilo de Melissa de Matiz. Te invito a que veas ese video porque más o menos son las mismas características de las prendas. Pero en su caso va un poco más ligado al estilo natural. Muy actual, pero estilo natural. Y Kimberly Luisa también. Son las mismas prendas, muy actuales, pero estilo seductor. Entonces puedes ver cómo vas combinando y lo vas adaptando a lo que sí te gusta y a lo que no te gusta. Hay mucho negro, mucho blanco, verde. Este me recuerda un poco a Campanita. Verde, rosa, nude. Muchos conjuntos de dos piezas. Y no dudaría que dentro de poco estemos viendo algunos TikToks de ella utilizando estas prendas. Y para finalizar vamos al Instagram de Kimberly a ver qué es lo que nos está compartiendo. ¿Cuáles son sus fotos favoritas? Pues aquí está Kimberly presentándonos su nueva colección. Se ve bastante contenta. Claro, yo también estaría muy contenta si estuviera haciendo alguna colaboración con una marca tan importante como lo es Sheen en este momento. Entonces vamos a ver. Daniela Rodríguez ya está comentando. Algunas de las fotos que ella comparte porque me imagino que son de las que más le gustaron. Entonces, ¿qué tal este outfit nude? Que yo les dije que me gustó muchísimo la falda. Este también me gustó. Ok, vamos a ir coincidiendo. Este se los mostré al final, pero para mí es un poquito playero, como para ir a la alberca, como para ir a la playa. Pero no dudo que dentro de poco está haciendo un TikTok con este outfit. Este no lo vi. Qué bueno que lo subió porque no le puse atención. Yo creo que me lo salté. Este es el primer conjunto que estuvimos viendo. Me gusta porque es un cafecito que se integra bien, que se ve muy natural, pero que no se presta a confusiones. Este tono verde me gusta. Creo que principalmente el top, este top con el pantalón azul, es que ese pantalón azul es un color brillante que a mí me gustó bastante. Este, y voy a aprovechar para recomendarles. Se parece al estilo del top que utiliza la Rosalía en Chicken Teriyaki. Y tenemos un video en el canal analizando el estilo de la Rosalía. Así que esta prenda perfectamente va con el estilo Motomami. También es muy moderno, muy urbano, pero muy seductor. Y de tarea les voy a dejar que si ustedes se enteran quién la maquilló y quién la peinó, me dejen en los comentarios para pasar al perfil porque me gusta mucho el estilismo que le hicieron. Ese maquillaje está realmente puesto en su punto, se le ve muy bien, le favorece esta actual. Manténganme actualizada y díganme cuáles fueron sus prendas favoritas. Definitivamente refleja lo que ella está utilizando y para muestra este video, que es de una publicación antes de la salida de la colección. El tipo de pantalones, el tipo de blusa, refleja el estilo seductor por las telas que son como de piel, que son brillosas, que es como algún tipo de licra. Acompañado de un maquillaje muy intenso, pero que resalta muchísimo sus facciones. Estos creo que son promocionales de la nueva canción Picatona que tiene con Lele Pons, que me gustó. Creo que de todas las canciones que ha sacado Kimberly, esa es la que me ha gustado más. El estilo seductor está presente hasta en este outfit ya para escenarios o para videos. Su cabello bastante largo, cuidado y creo que es una buena propuesta. Se ve una transición entre la colección 1 con Sheen y esta segunda colección 2022. Muy de acuerdo y muy coherente con lo que nosotras podemos encontrar en sus redes sociales. Ese es mi canal, Un Tulipán Azul. Si te gustaría que hiciéramos un análisis más profundo de Kimberly Loaiza, realmente un Robert Luke o alguna otra artista, no dudes en dejarme en los comentarios para tomarlo como ideas, porque ya tengo algunas anotadas que me gustaría ir compartiendo poco a poco. Y pues estamos aquí también estrenando un formato en donde estamos viendo a la vez que compartimos. Y creo que todas estas influencers actuales realmente invierten bastante en su imagen. En el caso de Kimberly, de un tanto para acá, que siempre se ha preocupado por eso, sube bastantes de ese tipo de fotografías como una sesión mucho más profesional, un maquillaje perfecto. Que yo sé que para muchas y muchos de ustedes que van a llegar a este video, les sirve de inspiración. Y quise hacer este video porque sé que para muchas y muchos de ustedes que lo van a ver, es una figura muy importante por algo tiene tantos seguidores en redes sociales y que están siempre al pendiente y apoyando esas oportunidades que se les están presentando a sus influencers favoritas. Así que déjenme en los comentarios cuáles son esos motivos que te impulsan a ti a seguir a Kimberly, a seguir a alguna otra influencer o artista que aporta para ti. Me gustaría saberlo en los comentarios qué es ese rasgo que para ti es tan importante. Y no dudes también sugerirme a quién más te gustaría ver en este canal. Te dejo los Robelook de Rosalía, de Ari Gameplays, de Melisa, de Belinda, de Dana Paola. Y vendrán muchos más. Así que suscríbete para que podamos seguir compartiendo y analizando a fondo cuáles son esos secretos de las famosas que las hacen lucir tan bien y que podemos adaptar a nuestro estilo propio.